Y con todo gusto estamos comenzando un nuevo encuentro con las noticias agropecuarias aquí en Agro1 y en este viernes 28 de abril de 2017. Le contamos que estaremos compartiendo en esta edición información con respecto a los resultados del remate de pantalla Uruguay que se llevó a cabo esta semana durante dos jornadas. También tendremos información de una charla muy interesante que se realizó en la sede de la Asociación Agropecuaria de Salto y organizada por el Instituto Plan Agropecuario para hablar justamente del escenario ganadero, lo que le informábamos el viernes pasado. Fue este lunes con una muy buena concurrencia, productores, técnicos, muchos estudiantes también, gente interesada en el tema. Hay dificultades pero también hay oportunidades, así lo dijo el ingeniero Carlos Molina con quien estaremos hablando, además de dialogar con Emilio Duarte, integrante del Instituto Plan Agropecuario. Tendremos información del mercado de hacienda gorda, como está la situación en esta semana, la faena se mantiene alta, hay demanda, hay también más cortas las entradas a frigoríficos, en este caso Miguel Pizarroza nos brinda esa información, así como el ganado para el campo. Tendremos información también de los resultados del cierre de la Zafra 2015-2016, de Central Lanero Uruguaya con la cooperativa Calzal, cierre del operativo Cordero Pesado y de Lana. Tendremos esa información también para compartir con todos ustedes estos temas, los desarrollamos inmediatamente después de esta pausa. Hoy, Francisco Canepa lidera una empresa de servicios agropecuarios, con el espíritu de lucha de siempre, seguimos creciendo, junto a usted. Ruben F. Canepa, seguimos creciendo. Escritorio Ruben F. Canepa, negocios agropecuarios, con la pasión de siempre. Los negocios rurales tienen un nombre en salto, un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizarroza, representante de Lanastrinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizarroza, negocios rurales, una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay, diecinueve noventa y seis, teléfono cuatro siete tres, cuarenta trescientos. Y preste atención, Zambrano y compañía informan nuevas opciones, nuevos servicios, nuevas oficinas. Siempre su mejor opción agropecuaria, experiencia, seriedad y dinamismo todos los días del año. Y también en salto, atención personalizada y en buenas manos. Contáctenos, estamos para servirle, estamos para usted. Zambrano y compañía, el valor de las palabras, en Uruguay y en salto. Y súmese a la mayoría. Indarte y negocios rurales. En salto, ordenes Capdebé, venta de campos, arrendamientos, ganado gordo a frigoríficos, ganado para el campo, remates de cabaña. Ventas por pantalla en Plaza Rural. Contactos en salto. Denips Capdebé, cero nueve nueve, siete tres, dieciocho veinte. Plantengues ciento dieciocho. Esquina diecinueve de abril. Correo electrónico. Salto, arroba indarte, punto com punto hoy. Indarte, negocios rurales. Cuando llegan los fríos, Tranquera te abriga. Texturas, colores, siempre con los nobles materiales de esta tierra. Mansa Villagra, la colección otoño-invierno del Uruguay. La colección Mansa Villagra es homenaje y reconocimiento a los que forjaron, desde el trabajo, la riqueza nacional. En cada prenda, las manos de artesanos uruguayos. En todas las casas Tranquera de todo el país, la colección Mansa Villagra te abriga y te sigue acompañando. RicoBerm no deja nada. Ni siquiera una irritación en la piel. RicoBerm es el antiparasitario interno recomendado para bovinos, porque elimina en 36 horas todos los parásitos de un animal recién destetado, sin provocar reacciones locales en el sitio de inoculación. RicoBerm es de amplio espectro. Eficaz nematodicida, de acción adulticida, larvicida y ovicida. RicoBerm. No queda nada. Es otro producto Koenig. En Barraca de Napoli, recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro. Comprobalo. Vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947. Teléfono 473-35319. Barraca de Napoli. Calzal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas en el proyecto ganadero del Ministerio de Ganadería. Junto a Centrarlanera Uruguaya, Calzal es la cooperativa líder en remisión de lana y cordero pesado, participando en negocios de capitalizaciones y compra-venta junto al Consorcio de Cooperativas de Negocios Rurales. Somos Calzal. Somos Calzal, la agroindustria cooperativa del Norte. Conozca Petrobras. Conozca Petrobras. Somos la estación en la que siempre pensás. Porque estamos muy cerca. De tu casa. O de tu empresa. O de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado. Y para tu auto. Porque siempre somos tu estación. Turigal. Sociedad Anónima. Abrida Barbieri y Blandengues. Teléfono 41310. Distribuidor en salto de Lubrax. José F. Jasso Negocios Rurales. Embarques a frigorífico. Remates. Consignaciones. Negocios particulares. Arrendamiento y venta de campos. José F. Jasso Negocios Rurales. Participante de Pantalla Uruguay. Artigas 1146. Teléfono 473-2898. www.jfjasonegociosrurales.com Agropecuaria Salto. Comprometidos con la región y el ambiente. Con el espíritu en la producción. Agropecuaria Salto. Siendo parte de la fisonomía de Salto. Desde el polo logístico y comercial La Gaviota. Con maquinaria. Con productos útiles para la producción ganadera. Agrícola, hortícola y frutícola. Por investigación. Por transmisión de tecnología. Por espacio. Por fácil ingreso. Con balanza para camiones y estacionamiento seguro. Apuntamos a la calidez humana y al mayor servicio. Desde La Gaviota. Vamos por más. Visítenos. Agropecuaria Salto. Ruta 3. Epascual Arriague. Teléfono 473-26-800. Y rotativas. Celular 099-73-9090. Las 24 horas. Y comenzamos a desarrollar estos temas que les decíamos en titulares. Se cumplió durante dos jornadas. El remate de pantalla Uruguay correspondió también a la ganadera Jerefor en este caso. Tenemos este informe para compartir con ustedes. Pantalla Uruguay finalizó en la jornada de ayer. su remate número 179, donde se incluyó la 37ª ganadera Jerefor. Al igual que en el primer día de venta, el consorcio logró llevar adelante un excelente ritmo de colocación de la oferta presentada en pista. A diferencia del primer día de actividad, comenzó más frío en el caso de las terneras. Sin embargo, el mercado fue entonándose y lotes que pasaron sin venderse al comienzo se lograron colocar más adelante. Lo más destacado de las dos jornadas de venta fue la agilidad de los negocios y la firmeza de la demanda en prácticamente todas las categorías de venta. Dejó un mercado fluido y con valores buenos en la actualidad del mercado de la reposición. Una línea aparte para la excelente calidad de los lotes Jerefor que claramente se diferenciaron en la comercialización de la pantalla. Y los valores que marcaron este remate de pantalla Uruguay fueron los siguientes. Terneros hasta 140 kilos, un promedio de 2 dólares con 49. Terneros entre 140 y 180 kilos hicieron un promedio de 2 dólares con 15. Los terneros de más de 180 kilos hicieron un promedio de 1 dólar 97. Todos los terneros hicieron en general un promedio de 2 dólares con 10. Los novillos de 1 a 2 años hicieron un promedio de 1 dólar con 70. Los novillos de 2 a 3 años hicieron un promedio de 1 dólar con 50. Los novillos de más de 3 años marcaron un promedio de 1 dólar 44. En cuanto a los terneros y novillos holandos se vendieron a un promedio de 1 dólar 37. Las vacas de invernada hicieron un promedio de 1 dólar con 18. Las terneras hasta 140 kilos, 1 dólar con 81. Todas las terneras, 1 dólar con 63 de promedio. Terneros y terneras la categoría mixta, 1 dólar con 66 de promedio. Las vacillonas sin servicio de 1 a 2 años, 1 dólar 44. Las vacillonas sin servicio pero de 2 a 3 años, 1 dólar 28. En tanto las vacillonas sin servicio de más de 3 años se vendieron a un promedio de 1 dólar con 21. Los vientres preñados hicieron un promedio de 536 dólares. Los vientres entorados, 1 dólar con 10. Las piezas de crías, 309 dólares se vendieron al bulto. Los corderos y corderas, 30 dólares. Y las ovejas encarnadas, 55 dólares de promedio en este remate de pantalla Uruguay. Y se llevó a cabo en la sede de la Asociación Agropecuaria de Salto esta charla sobre el escenario ganadero actual y qué se puede esperar para los próximos meses. Hablamos con el ingeniero agrónomo Emilio Duarte, integrante justamente de la parte técnica del Instituto Plan Agropecuario. Sí, bueno, esto es una línea de trabajo ya de hace varios años. Es producto de la información que los productores muy gentilmente todos los años ceden al plan. Bueno, Carlos es el encargado de sistematizar esa información, llevarlo a distintos indicadores y devolver en estas actividades la información a los productores para su mejor toma de decisiones definitiva. En general se hacen dos tipos de charla. La clásica es el cierre de ejercicio productivo y económico. Que bueno, a partir del 30 de junio se comienza a relevar los datos reales. Y bueno, Molina sistematiza la información y hace una devolución. Cuando el año es interesante, digo, pensamos, es uno de ellos. Lo que se hace, bueno, es esta charla de marzo-abril, donde se hace una proyección de los resultados y sí se hace una revisión de lo que son las tendencias, sobre todo de los precios, de los insumos, de una estimación de lo que va a ser el cierre de carpetas verdes. Hay hoy un sentimiento como que la palabra endeudamiento vuelve nuevamente a la cancha. Ha habido varios artículos. Y bueno, le pedimos a Carlos que también prepare algo de información sobre el tema. No para hacer un análisis de la situación, sino que para brindarle a los productores información de cómo se debería de manejar la herramienta del crédito. Entonces, nos parece que es una jornada muy interesante. Por eso hemos visto lo que es un quiebre de tendencia, lo que son los resultados. Seguimos estando en una era, digamos, de buenos resultados. Ya que, bueno, los que tenemos algunos años hemos visto largos ciclos de cierres, es cero y negativo. Bueno, ahora ya podemos hablar que desde hace varios años los resultados de los predios ganaderos de la región son positivos. Ahora ha tenido un pequeño quiebre de tendencia. Pero bueno, estamos de todas maneras en buenos momentos. ¿El clima ha dado una buena mano también? El clima ya de hace, diría, tres años nos ha dado, sobre todo, primaveras-veranos con buenas precipitaciones. Primavera-verano es donde más pasto se produce y eso, bueno, garantiza que por pasto no va a ser. Este año, este pasado, fue la verdad que espectacular. Una primavera un poquito demorada por los fríos. Todavía septiembre y no se veía pasto. Pero bueno, ya enero, febrero, con crecimientos, pero muy por encima de lo normal. Diríamos que años récord en producción en referencia a lo que es la serie de datos que se tiene a partir del monitoreo satelital de pastura. Por lo tanto, bueno, un verano muy bueno en donde vemos muy buena disponibilidad y calidad, o sea, es como una primavera continuada. No hemos visto ese enero, febrero normal, que ya es de pasturas secas perdiendo calidad, sino que se han visto los campos verdes durante todo el transcurso del verano. Entramos en un otoño con buena disponibilidad de pasto y que seguramente va a permitir entrar al invierno con pasto, que es muy importante, pues ya sabemos que en esa época no se produce. Y ahora les invitamos que nos acompañen a esta segunda pausa en Agro1. Los negocios rurales tienen un nombre en salto, un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizzarosa, representante de Lanas Trinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizzarosa, negocios rurales. Una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay 1996, teléfono 473-40300. Conozca Petrobras, somos la estación en la que siempre pensás, porque estamos muy cerca de tu casa o de tu empresa o de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado y para tu auto, porque siempre somos tu estación, turigal, sociedad anónima. Abrida Barbieri y Blandengues, teléfono 41310, distribuidor en salto de Lubrax. Agropecuaria Salto, comprometidos con la región y el ambiente, con el espíritu en la producción. Agropecuaria Salto, siendo parte de la fisonomía de Salto. Desde el polo logístico y comercial La Gaviota, con maquinaria, con productos útiles para la producción ganadera, agrícola, hortícola y frutícola. Por investigación, por transmisión de tecnología, por espacio, por fácil ingreso, con balanza para camiones y estacionamiento seguro. Apuntamos a la calidez humana y al mayor servicio. Desde La Gaviota, vamos por más. Visítenos. Agropecuaria Salto, Ruta 3, Epascual Arriague, teléfono 473-26-800 y rotativas. Celular 099-73-9090, las 24 horas. En Barraca Dinápoli, recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro. Comprobalo, vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947, teléfono 473-35-319. Barraca Dinápoli. Indarte Negocios Rurales, en Salto, Dennis Capdebé, venta de campos, arrendamientos, ganado gordo a frigoríficos, ganado para el campo, remates de cabaña. Ventas por pantalla en Plaza Rural, contactos en Salto, Dennis Capdebé, 099-73-1820, Plan Dengues 118, esquina 19 de abril, correo electrónico, salto, arroba indarte, punto com, punto hoy. Indarte Negocios Rurales. Cuando llegan los fríos, Tranquera te abría. Texturas, colores, siempre con los nobles materiales de esta tierra. Mansa Villagra, la colección Otoño-Invierno del Uruguay. La colección Mansa Villagra es homenaje y reconocimiento a los que forjaron, desde el trabajo, la riqueza nacional. En cada prenda, las manos de artesanos uruguayos. En todas las casas Tranquera de todo el país, la colección Mansa Villagra te abriga y te sigue acompañando. RicoBerm no deja nada, ni siquiera una irritación en la piel. RicoBerm es el antiparasitario interno recomendado para bovinos, porque elimina en 36 horas todos los parásitos de un animal recién destetado, sin provocar reacciones locales en el sitio de inoculación. RicoBerm es de amplio espectro, eficaz nematodicida, de acción adulticida, larvicida y ovicida. RicoBerm, no queda nada. Calzal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas en el proyecto ganadero del Ministerio de Ganadería. Junto a Centrarlanera Uruguaya, Calzal es la cooperativa líder en remisión de lana y cordero pesado, participando en negocios de capitalizaciones y compra-venta, junto al Consorcio de Cooperativas de Negocios Rurales. Somos Calzal, la agroindustria cooperativa del norte. La 18, comercialización de frutas y verduras. Tenemos puestos de venta en el Mercado Modelo de Montevideo. La 18, Avenida Valle 2707, teléfono 473-32094. José F. Jasso Negocios Rurales, embarques a frigorífico, remates, consignaciones, negocios particulares, arrendamiento y venta de campos. José F. Jasso Negocios Rurales, participante de pantalla Uruguay, Artigas 1146, teléfono 473-2898. www.jfjasonegociosrurales.com Me es de la chapa de techo, toda la línea Armco. Encontrala en Barraca Dinápolis. Variedad de espesores y largos y colores. Tu mejor elección. Armco, la marca hace la diferencia. Armco está en Barraca Dinápolis. 8 de octubre, 1947. Teléfono 4733-5319. Rubén F. Canepa, seguimos creciendo. Hoy, Francisco Canepa lidera una empresa de servicios agropecuarios. Con el espíritu de lucha de siempre, seguimos creciendo junto a usted. Rubén F. Canepa, seguimos creciendo. Escritorio Rubén F. Canepa, negocios agropecuarios, con la pasión de siempre. Escritorio Luis Aldúa, negocios rurales, una tradición familiar con toda una historia ligada al campo. Comercialización de haciendas y remates en su local carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Aldúa. Washington Beltrán 61. Escritorio Luis Aldúa. Negocio seguro. Y preste atención. Zambrano y compañía informan nuevas opciones, nuevos servicios, nuevas oficinas. Siempre su mejor opción agropecuaria. Experiencia, seriedad y dinamismo todos los días del año. Y también en saltos. Atención personalizada y en buenas manos. Contáctenos, estamos para servirle. Estamos para usted. Zambrano y compañía. El valor de las palabras. En Uruguay y en salto. Y súmese a la mayoría. Conozca Petrobras. Somos la estación en la que siempre pensás. Porque estamos muy cerca. De tu casa. O de tu empresa. O de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado. Y para tu auto. Porque siempre somos tu estación. Turigal. Sociedad Anónima. Abrida Barbieri y Blandengues. Teléfono 41-310. Distribuidor en salto de Lubrax. Bueno y pudimos dialogar con el ingeniero agrónomo Carlos Molina. Sobre esa conferencia que luego brindó allí en la sede de la agropecuaria. Representando al Instituto Plan Agropecuario. Sobre el escenario ganadero en estos momentos. ¿Cuál es la situación? Nos dice Molina. Bueno es un gusto estar nuevamente aquí en salto. En la sede de la agropecuaria. En esta oportunidad lo que venimos a compartir es información relacionada a cómo está el escenario ganadero actual. Y en base al análisis de cómo está el escenario. Cuando hablamos de escenario estamos hablando de los precios. Las relaciones de precios. La evolución de los costos. Y en base a eso reflexionar junto con los productores. ¿Qué decisiones se pueden tomar para hacer frente a un escenario que ya adelanto tiene algunas dificultades? ¿Y previo al invierno? Claro, estamos en una estación previo al invierno que es oportuna para tomar algunas decisiones. Sobre todo de manejo y ajuste de la carga. Pero mirando más la coyuntura y el mediano y el largo plazo. Los productores sin duda que están enfrentando algunas dificultades. Por ejemplo, el debilitamiento del valor del dólar. Que si bien no es una variable que determina los resultados. Es una variable que juega bastante en los resultados de las empresas. Veníamos de un 15-16 con un dólar fortalecido frente al peso. Y tenemos un 16-17 con un dólar bastante debilitado frente al peso. Lo que sin duda eso complica por dos lados. Primero, rinden menos los dólares que los productores venden a través de sus haciendas. Y también rinden menos los dólares para licuar la suba de los costos en pesos. Si bien la inflación se ha moderado, arrancó el ejercicio en julio con 11% prácticamente de inflación anualizada. Y hoy estamos más cerca de 6,5 o 7 que de aquel 11 lejano. Pero bueno, han habido incrementos salariales. Han habido incrementos de tarifas públicas. Han habido incrementos de otros bienes que los productores consumen. Y de otros servicios. Y eso además, con un dólar debilitado, hace que la complejidad adicional sea, además del dólar debilitado, la posible suba de los costos de producción. ¿Cómo se contrarresta eso? Bueno, por suerte, la forma de contrarrestar eso son las oportunidades, ¿verdad? Los desafíos son enfrentar los precios de las haciendas que caen, el dólar debilitado y la posible suba de los costos de producción. Las oportunidades para enfrentar esos desafíos, por suerte, al menos desde la forma que nosotros tenemos de mirar las empresas, siguen estando en la mano de los productores. Los desafíos son esos, las oportunidades en la mano de los productores, con productividad. Ahora, que es muy fácil decirlo acá en un micrófono, conversando gratamente con ustedes, es complejo, sin duda que es complejo, pero se puede, con productividad, con costos controlados. Es decir, hacer frente a la caída de precios y a la suba de los costos con más kilos de producto, sean kilos de vacuno, kilos de lanar o kilos de lana, pero con costos controlados. Claro, no es correr atrás de la productividad, sino que es correr atrás de la productividad con costos controlados. Porque muchas veces, lamentablemente, se corre atrás de la productividad sin controlar los costos de producción. Y el productor se queda con la diferencia que hay entre el precio de lo que vende y el costo de lo que produce. Entonces, producir más es posible que sea necesario. Las recetas genéricas no existen, o sea que habrá que mirar cada situación de cada empresa. Y eso solo se logra con información. Es posible que en algunas empresas se necesite producir más, es posible que en algunas empresas se necesite producir de otra manera, de manera de poder controlar el costo por kilo, que es lo relevante, no solamente el costo por hectárea. Y la forma de producir más o producir diferente es controlando los procesos que suceden en las empresas. Cuando hablo de los procesos, estoy hablando de los manejos. Manejos del campo natural, manejos de los mejoramientos forrajeros, de las pasturas. Manejo de la suplementación, manejo sanitario, manejo el rodeo, manejo de las recrías. Ahora preguntaban, estamos cerca del invierno, estamos entrando al invierno, hay que manejar la carga, hay que manejar el estado de las haciendas. Con todo el conocimiento que los productores tienen, sumado a todo el conocimiento que existe de cómo manejar los procesos en las empresas, y cómo combinar los recursos y cómo combinar los insumos, se logran niveles de producción adecuados, con costos controlados, de manera de hacer frente a este escenario que tiene algunas dificultades. Pero, por suerte, las oportunidades siguen estando de la portera para adentro. ¿Y ese escenario que usted dice, también de alguna manera, impacta el tema que sucedió en Brasil? Bueno, sin duda que el consumidor mundial, que es a donde el Uruguay apunta, mire de reojo lo que pasa en la industria frigorífica, más allá que sea del Uruguay o no, no es bueno para la industria frigorífica, que es en definitiva el que le compra la producción a los productores que nosotros trabajamos con ellos. Entonces, no es bueno eso. Más allá que, capaz que algún oportunista dice, bueno, si Brasil sale del mercado, capaz que vendemos durante algún tiempo la carne a mejor precio, pero en definitiva, el que el consumidor final mire de reojo la industria, qué es lo que pasa, que no le tenga confianza, entiendo yo personalmente que no es bueno para el negocio en general y al final para el negocio de la ganadería nacional, que es lo que nos importa. Entonces, no, me parece que no es bueno, lo mejor es que sea transparente, que sea una industria saneada y que, bueno, lo que realmente dice que vende, lo venda, que es lo que pasa en Uruguay, no necesariamente pasa en otros países, pero bueno, no necesariamente entiendo yo que eso es una oportunidad para la ganadería nacional. Por suerte, las oportunidades, nosotros las vemos por otro lado, no por el mal de los vecinos. El atraso cambiario está planteando algunas dificultades, los costos de producción que han aumentado también, en fin, lo plantea muy bien el ingeniero agrónomo Carlos Molina. Hay dificultades, hay desafíos, dijo, pero también hay oportunidades. Bueno, sin duda que por el comentario que hacíamos de la inflación que tenemos interna, la verdad, que si bien se ha moderado y si miramos en términos históricos del Uruguay, es una inflación sumamente baja, ¿verdad? No podemos olvidar que no hace mucho tiempo, en la década del 90, había inflación de 120% anual, ¿verdad? Entonces, 6%, 6,5%, que es lo que está hoy la inflación, es una inflación controlada, moderada. No obstante eso, el costo de vida es lo que ha subido en el año, ese 6%, sumado al debilitamiento del dólar, es lo que más afecta, esa combinación es muy mala para el productor ganadero. La suba del costo de vida y la caída del dólar hace que, en términos de kilos de producto, que en definitiva es lo importante, cuántos kilos le lleva la canasta familiar al productor, depende mucho de qué canasta estamos hablando, también hay que aclararlo, de cuántas personas son, si es una canasta urbana o es una canasta más rural, eso es muy relativo de cada situación, ¿verdad? De cada familia. Pero si nosotros comparamos una canasta urbana este año respecto al año pasado, la misma canasta, al productor le cuesta 10% más de kilos de ternero y como 17, 18% más de kilos de novillo. También es cierto que los productores no venden solo terneros o solo novillo, ¿verdad? Es una canasta mixta de productos lo que vende, pero para tener dos productos comparables, bueno, es un poco más en kilos de novillo, algo así como 10%, 10-12%, y como 17, 18% más en kilos de novillo, perdón, y 10-12% más en kilos de ternero. O sea, la canasta cuesta más en pesos, cuesta más en dólares, y lo importante, le cuesta más en kilos de producto al productor. Dependerá cuánto, qué canasta el productor tiene. ¿Mantiene su proporción aún en el complejo esquema de costos de la propia empresa? Bueno, eso es más relativo aún a cada empresa. Nosotros siempre cuando hablamos de... Se maneja promedialmente, la canasta pesa un tanto por ciento dentro de ese costo promedio de las carpetas. ¿Continúa teniendo la misma incidencia? Bueno, a eso iba. Cuando nosotros hablamos de empresas que tenemos información, hablamos de las empresas que tenemos información, que participan del monitoreo de empresas ganaderas que el plan lleva adelante, que es el conocido como carpetas verdes. Siempre nos referimos cuando hablamos de información concreta de empresas, a esas empresas, no estamos hablando de los ganaderos del Uruguay, estamos hablando de los ganaderos que participan de ese programa, que son de los que tenemos información objetiva. En esas empresas, la canasta familiar tiene un peso que depende mucho de cada situación, pero lo que decía recién, ha crecido 10% en kilos de novillo, de ternero, perdón, y 16, 17% en kilos de novillo, que sin duda es un crecimiento importante. ¿Qué papel juega en todos esos costos que se maneja el tema de los combustibles y el tema que tiene que ver también con la parte impositiva? En las empresas que nosotros tenemos información, nuevamente, la parte impositiva nunca ha superado el 10% de los costos totales de producción, costos que están en promedio entre 90 y 100 dólares por hectárea, y nunca el costo impositivo ha superado el 10%. En este ejercicio 16-17 es posible esperar que ese costo impositivo tenga algún leve crecimiento, por lo que hablábamos antes, es parecido a la canasta familiar. El crecimiento en pesos de los impuestos, la contribución, las patentes de los vehículos, el impuesto primaria, y el debilitamiento del dólar. Es posible esperar que los costos impositivos crezcan algo así como 7-8% en relación al año pasado. Los combustibles también, muy relativo a cada empresa, el combustible se ha encarecido en dólares. El año pasado se había abaratado en dólares, a pesar del crecimiento en pesos se había abaratado en dólares el gasoil. Este año se vuelve a encarecer, como de la década del 90 para acá había sucedido, solo se interrumpió el año pasado. Este año vuelve a crecer también por ese factor, ¿verdad? Inflación y debilitamiento del valor del dólar. Y el componente combustible es posible, eso depende mucho también de cada empresa, pero es posible que crezca entre 8 y 14% en la estructura de costo de las empresas. Hablemos de números un poco más concretos, quizás, que es lo que busca siempre el productor, ¿no? ¿Con cuánto se va a quedar al final del ejercicio en el bolsillo o la estimativa que se está previendo por parte del plan? Bueno, eso dependerá de cómo el productor haya aprovechado la oportunidad que le dio el verano, un excelentísimo verano desde el punto de vista de la producción de pasto, pero también más pasto no quiere decir más producción de carne. Dependiendo de cómo el productor haya venido manejando su empresa, es que va a poder o no transformar esos más kilos de pasto que se produjeron en enero, febrero y marzo en kilos de carne que le hagan enfrentar lo que hablábamos antes, la caída de precios y la suba de costos. ¿Con cuánto se va a quedar? Bueno, la verdad que no lo sé. Lo que sí sé es que, salvo que la productividad, es decir, la más cantidad de pasto se transforme en más kilos, salvo que la productividad nos dé una noticia positiva, es decir, haya más kilos de carne producidos, por ese mayor volumen de crecimiento de las pasturas, es posible que los productores se queden con algo menos que el año pasado, que ya fue algo menos que el año anterior. Y así llegamos a la tercera pausa en esta entrega de Agro1. Ruben F. Canepa, seguimos creciendo. Hoy, Francisco Canepa lidera una empresa de servicios agropecuarios. Con el espíritu de lucha de siempre, seguimos creciendo junto a usted. Ruben F. Canepa, seguimos creciendo. Escritorio Ruben F. Canepa, negocios agropecuarios, con la pasión de siempre. Y preste atención, Zambrano y compañía informan nuevas opciones, nuevos servicios, nuevas oficinas. Siempre su mejor opción agropecuaria. Experiencia, seriedad y dinamismo todos los días del año. Y también en saltos. Atención personalizada y en buenas manos. Contáctenos, estamos para servirle. Estamos para usted. Zambrano y compañía, el valor de las palabras, en Uruguay y en salto. Y súmese a la mayoría. Los negocios rurales tienen un nombre en salto. Un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizzarosa, representante de Lanas Trinidad. Consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizzarosa, negocios rurales. Una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay, 1996. Teléfono 473-40300. Rico Berm no deja nada. Ni siquiera una irritación en la piel. Rico Berm es el antiparasitario interno recomendado para bovinos, porque elimina en 36 horas todos los parásitos de un animal recién destetado, sin provocar reacciones locales en el sitio de inoculación. Rico Berm es de amplio espectro. Eficaz nematodicida. De acción adulticida, larvicida y obesida. Rico Berm. No queda nada. Es otro producto Koneg. Conozca Petrobras. Somos la estación en la que siempre pensás. Porque estamos muy cerca. De tu casa. O de tu empresa. O de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado. Y para tu auto. Porque siempre somos tu estación. Turigal. Sociedad Anónima. Avenida Barbieri y Blandengues. Teléfono cuarenta y uno trescientos diez. Distribuidor en Salto de Lubrax. Indarte Negocios Rurales. En Salto. Dennis Capdevil. Venta de campos. Arrendamientos. Ganado gordo a frigoríficos. Ganado para el campo. Remates de cabaña. Ventas por pantalla en Plaza Rural. Contactos en Salto. Dennis Capdevil. Ciro nueve nueve. Siete tres. Dieciocho veinte. Blandengues ciento dieciocho. Esquina diecinueve de abril. Correo electrónico. Salto. Arroba indarte. Punto com punto hoy. Indarte. Negocios Rurales. Cuando llegan los fríos, tranquera te abría. Texturas, colores, siempre con los nobles materiales de esta tierra. Mansa Villagra. La colección Otoño-Invierno del Uruguay. La colección Mansa Villagra es homenaje y reconocimiento a los que forjaron, desde el trabajo, la riqueza nacional. En cada prenda, las manos de artesanos uruguayos. En todas las casas tranquera de todo el país, la colección Mansa Villagra te abriga y te sigue acompañando. José F. Jasso Negocios Rurales. Embarques a frigorífico, remates, consignaciones, negocios particulares, arrendamiento y venta de campos. José F. Jasso Negocios Rurales. Participante de Pantalla Uruguay. Artigas 1146, teléfono 473-2898. www.jfjasonegociosrurales.com En Barraca Dinápolis, recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro. Comprobalo. Vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947. Teléfono 473-35319. Barraca Dinápolis. Agropecuaria Salto. Comprometidos con la región y el ambiente. Con el espíritu en la producción. Agropecuaria Salto. Siendo parte de la fisonomía de Salto. Desde el polo logístico y comercial La Gaviota. Con maquinaria. Con productos útiles para la producción ganadera. Agrícola, hortícola y frutícola. Por investigación, por transmisión de tecnología, por espacio, por fácil ingreso. Con balanza para camiones y estacionamiento seguro. Apuntamos a la calidez humana y al mayor servicio. Desde La Gaviota, vamos por más. Visítenos. Agropecuaria Salto. Ruta 3. Epascual Arriague. Teléfono 473-26-800 y rotativas. Celular 099-73-9090. Las 24 horas. Y el mercado de Hacienda Gorda está un poco más ágil. Hay pedidos. También los valores han mejorado. De acuerdo, la semana pasada hablábamos con Dennis Caldeville. Decía que había un atisbo ahí de que podían surgir mejoras en lo que tiene que ver con la cotización de la Hacienda Gorda. Se confirmó. Así nos dijo Miguel Pizarroza. En principio, la Hacienda Gorda está con un pequeño repunte, lento, pero hay un repunte en los valores de pocos centavos, unos 4 o 5 centavos por arriba de lo que viene marcando el consignatario, dependiendo de los lotes y las calidades, con un problema que se está acrecentando, que son los paros dentro de la industria frigorífica, que va trancando una faena, se van corriendo entradas. Además, hay varios frigoríficos que están dando entrada para el 10, 12 ya de mayo y algunos, en el caso de los novillos, para el 15 en adelante, que están, digamos, con entrada media dispares con alguna otra industria que está con algo comprado más corto, digamos. Y es lo que ha llevado a que haya unos pequeños movimientos, digamos, y el ganado gordo empezó a mermar un poco. No es que ya porque se andó frío, digamos, no, pero empezó a mermar, se ha ido cargando, la faena ha sido alta, y bueno, y la carga, digamos, empezó a mermar la oferta de animales gordos. A dónde va a llevar esto no sabemos, digamos, la industria por lo menos está dando ciertas pautas de que está tratando de asegurarse ganado para el invierno. En algunas negociaciones se está trabajando y, bueno, son pautas que algún centavo más cuando llegue el invierno va a valer y hay que tener ganado gordo en el invierno. Bueno, eso es otro detalle, hay muy pocas avenas plantadas, digamos, están los puentes verdes, pero no todos los puentes verdes van a entrar ganado a comer, digamos, que va a ser un sistema que se va a ir amoldando de acuerdo a los requerimientos que vaya teniendo la industria, principalmente el uso o no de esos puentes verdes para engordes de vacunas, ¿no? ¿Tan más cortas las entradas, Figueroa? Algunas plantas sí, otras no. Primero, digamos, el paro de la semana pasada y este que está previsto ahora les va a correr, son dos días, digamos, si uno toma en cuenta toda la cantidad de animales que se tranca en un día, digamos, empieza a correr la faena y, bueno, y tienen cierta sentidumbre de parte de la industria de cuántos días pueden faenar y las compras como las van haciendo. Pero el mercado se va moviendo dentro de los parámetros que estaba, con algunos centavos más, como te decía, por lotes muy buenos, pero no hay una puja importante de varias industrias, sino que es una puntual que surge y que paga algunos centavos más por alguna categoría especial. Y continuamos compartiendo esta entrevista con Miguel Pizarroza, consignatario de Nuestro Medio, porque también hay negocios de ganado para el campo y se han concretado algunos lotes de lana fina a buenos precios. Después tenemos el tema de los lanares, hay industrias que están faenando, los precios muy estandarizados, digamos, es el periodo que no tienen lanares, entonces yo ya prevé en hasta julio no hacer negocios, digamos, grandes, porque lo que pueden ir teniendo son principalmente corderos pesados, pero oveja, capón y cordero no tienen casi en el común para estas fechas, porque se empieza la avenida de esquilas sobre mediados de julio. Entonces la industria va calma, lo que va surgiendo se va comprando, pero no con una demanda importante de parte de la industria, y tampoco hay una oferta grande todavía por la esquila, que todavía no empezaron. ¿Qué pasa con el ganado para el campo? El ganado para el campo, en los terneros va muy disparo entre lo que es el entero y el castrado, hay semanas que aparecen compradores de terneros castrados y se venden arriba a los 2 dólares, de 2 a 2.15, dependiendo la categoría, los quilajes y la calidad, y el entero va también de 2 a 2.10, más o menos, depende de una semana u otra cómo esté empujando. Ahora hay más empresas trabajando en el sistema del ternero entero y hay una gran oferta. Este año sí hay una gran oferta del ternero entero que años atrás no se veía, cada lote que aparecía había que tratar de comprarlo, ahora, bueno, se puede ir más o menos eligiendo por ahora. Todavía no empezaron los destetes, pero, digamos, el mercado está, digamos, con poca fluctuación y no hay un gran operador que esté en el momento pujando, llevando para adelante, ni la parte de castrados ni las exportaciones ganadas en pie. Medio quietos y eso, ¿no? Generalmente el que exporta en pie y el que pide entero. Entre los siglos, la exportación en pie, el contorno entero, hoy se diversificó más, hay varias empresas más que están, pero los precios no son la gran diferencia que tenía el año anterior frente al ternero castrado. El lote es importante, sí se ve que hay algún interés mayor con algunos valores por encima de lo que es el mercado, pero no con la fluidez que había antes, que el exportador venía a comprar y estaba por 10, 15 centavos por arriba del mercado, ¿no? Ahora está más parejo. Miguel, de Malana está un poco quieto, ¿había receso en Australia? Sí, había receso en Australia, la semana pasada se compró un lote de merino a 7,70, en torno a las 20 micras, un lote de 11.000 kilos, pero va quedando casi nada de lana fina y algo de lanas córredas que se van negociando, dependiendo de la finura, con un mercado muy trancado, digamos, por las lanas gruesas. Arriba de 28 micras está bastante trancado, digamos, muy puntual y el productor no está quedando conforme con los precios que está teniendo en el tema del córredas. Pero nosotros en la empresa, en la Lanastrinidad, se está trabajando en el proyecto, la otra vez comentamos, de las lanas previas, de las lanas certificadas de bienestar animal. Ayer se empezaron las primeras auditorías, hoy se iba a seguir, pero por la lluvia se cortaron. Mañana se sigue en País Andú y se están empezando a certificar predios con la certificación de predios certificados por bienestar animal para comercializar las lanas. Así llegamos a la última pausa en esta entrega de Agro 1. Nos queda todo el cierre de la zafra del cordero pesado y la lana central lanera y calzal. Rubén F. Canepa Seguimos creciendo Hoy, Francisco Canepa lidera una empresa de servicios agropecuarios con el espíritu de lucha de siempre. Seguimos creciendo junto a usted. Rubén F. Canepa Seguimos creciendo Escritorio Rubén F. Canepa Negocios Agropecuarios Con la pasión de siempre Y preste atención Zambrano y compañía informan Nuevas opciones Nuevos servicios Nuevas oficinas Siempre su mejor opción agropecuaria Experiencia Seriedad y dinamismo Todos los días del año Y también en saltos Atención personalizada Y en buenas manos Contáctenos Estamos para servirle Estamos para usted Zambrano y compañía El valor de las palabras En Uruguay Y en salto Y súmese a la mayoría Los negocios rurales Tienen un nombre en salto Un nombre que es sinónimo de seriedad Responsabilidad y transparencia Miguel Pizzarosa Representante de Lanas Trinidad Consignatario de ganado Rematador Negocios particulares Intermediación en la compra-venta de inmuebles Administración de establecimientos Tazaciones 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 Liquidaciones Capitalizaciones Y arrendamientos Miguel Pizzarosa Negocios rurales Una empresa sólida y confiable A su servicio Uruguay Diecinueve Noventa y seis Teléfono Cuatro siete Tres Cuarenta Trescientos Rico Berm No deja nada Ni siquiera una irritación en la piel Rico Berm Es el antiparasitario interno Recomendado para bovinos Porque elimina en treinta y seis horas Todos los parásitos de un animal recién destetado Sin provocar reacciones locales En el sitio de inoculación Rico Berm Es de amplio espectro Eficaz nematodicida De acción adulticida Larvicida Y obesida Rico Berm No queda nada Es otro producto Coneg Conozca Petrobras Somos la estación en la que siempre pensás Porque estamos muy cerca De tu casa O de tu empresa O de paso cuando vas a viajar Todos los servicios para vos En nuestro completísimo minimercado Y para tu auto Porque siempre somos tu estación Turigal Sociedad Anónima Avenida Barbieri y Blandengues Teléfono cuarenta y uno trescientos diez Distribuidor en salto de Lubrax Indarte negocios rurales En salto Dennis Capdeb Venta de campos Arrendamientos Ganado gordo a frigoríficos Ganado para el campo Remates de cabaña Ventas por pantalla en plaza rural Contactos en salto Dennis Capdeb 099-73-1820 Blandengues 118 Esquina 19 de abril Correo electrónico Salto Arroba Indarte Punto Com. O Indarte Negocios Rurales Cuando llegan los fríos Tranquera te abría Texturas, colores Siempre con los nobles materiales de esta tierra Mansa Villagra Mansa Villagra La colección Otoño-Invierno Abriga Y te sigue acompañando José F. Jasso Negocios Rurales Embarques a frigorífico Remates Consignaciones Negocios particulares Arrendamiento y venta de campos José F. Jasso Negocios Rurales Participante de Pantalla Uruguay Artigas 1146 Teléfono 473-2898 www.jfjasonegociosrurales.com En Barraca de Napoli Recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro Comprobalo Vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947 Teléfono 473-353-19 Barraca de Napoli Agropecuaria Salto Comprometidos con la región y el ambiente Con el espíritu en la producción Agropecuaria Salto Siendo parte de la fisonomía de Salto Desde el polo logístico y comercial La Gaviota Con maquinaria Con productos útiles para la producción ganadera Agrícola, hortícola y frutícola Por investigación, por transmisión de tecnología Por espacio, por fácil ingreso Con balanza para camiones y estacionamiento seguro Apuntamos a la calidez humana y al mayor servicio Desde La Gaviota Vamos por más Visítenos Agropecuaria Salto Ruta 3 Epascual Arriague Teléfono 473-26-800 Y rotativas Celular 099-73-9090 Las 24 horas Y en las instalaciones de la cooperativa Calzal Se presentó el cierre del ejercicio 2015-2016 Para el operativo Cordero Pesado Y también la zafra lanera Tenemos esta información para compartir con ustedes Sí, sin duda Estamos en la reunión de cierre de zafra Acá en Calzal De la lana El operativo Cordero Recién está en la mitad Digamos Estamos en periodo de inscripciones todavía Pero esto sigue hasta fin de año Lo que sí estamos cerrando es la zafra lanera En un año que es muy particular para nosotros Son los 50 años de central lanera Y es una fecha que no se puede pasar por alto Esto es muy importante para toda la organización Pero además muy particular por cómo se dio la zafra Una zafra difícil Con un costo país muy alto Para lo que es la propuesta nuestra Donde el agregado de valor es un componente importante Y sobre todo en un mercado que tuvo un comportamiento bien disímil De lo que son las lanas finas y medias De buena calidad, bien acondicionadas Con respecto a las lanas más gruesas Sin acondicionar Sobre todo de animales de tipo carnicero O corrida al fuerte Que estuvieron realmente muy difíciles de colocar Y a valores que bajaron bastante Pero bueno, esa es la realidad que nos tocó vivir Y bueno, vamos a tratar de contarles a los productores de calzal Qué fue lo que pasó y cuáles fueron los resultados que tuvimos Cada zafra es diferente ¿Es el mercado que marca la tendencia o la particularidad? Sí, sin duda el mercado es determinante Veníamos de zafras donde la lana fina estuvo bastante complicada Por un mercado europeo que estaba muy trancado Y sobre todo bastante inundado Por stock que había en China De lanas finas que se vendían a precios muy bajos Eso pasó, mejoró mucho toda esa zona Pero bueno, aparece esta nueva realidad Que es producto del comportamiento del mercado chino De vuelta sobre todo Decisiones que muchas veces no tienen tanto que ver con el mercado Sino que son decisiones políticas De países que tienen una política diferente Decisiones que se toman en forma global Y que afectan a todo el mercado En un gigante como es China Eso termina repercutiendo en el mundo entero Y bueno, lo estamos padeciendo Esperemos que pase rápido Y que se pueda normalizar ¿Podríamos sintetizar simplemente Diciendo que fue más favorable la zafra Para los productores lana fina entonces? Sí, sin duda Los precios de lana fina han sido buenos En un mercado corriente Donde siempre hubo fluidez Y también lanas medias Con algo de finura Pero sobre todo bien acondicionadas De buena calidad Tuvieron buena fluidez Y buenos valores Lo que se complica más Son las lanas gruesas Y cada ejercicio Cada zafra Tanto de operativo cordero pesado Como de lanero Tiene sus particularidades También en este caso Sucedió algo así Lo compartimos Bueno, buenas noches Primero que nada Buenas noches a la audiencia Sí, efectivamente El día que se entrega El resultado De la zafra de lana Espero que sea una buena zafra Que los productores Son los que la evalúan Que muestren Que se vayan satisfechos Que queden conformes Con el precio Y bueno Espero como todos los años Que sea una muy buena liquidación Quizás los que producen lana fina Un poco más contentos Mirá Sí, sí Te soy franco Yo llego de una chácara Hace un ratito No he visto mucho Pero me da la impresión De que sí Tanto los de lana fina Como los lanas medias Y los corre El que no se han vendido En el mercado Acá vamos a pagar a todos Y con precios Que Por lo que Poco que estuve viendo Lo analizaré más tranquilo mañana Pero con una buena Yo creo que son buenos Los precios Para la expectativa De mercado que hay Los finos muy bien Y los corre El que no se han podido vender Que hay mucha lana Corre Del au sin vender Nosotros los vamos a liquidar Y los vamos a liquidar A buen precio ¿Eso se debe al sistema Que tiene Central Lanero? Eso se debe al sistema De venta Venta promedio Durante todo el año Hay un cronograma De venta Y bueno Espero que Que refleje Que la gente Quede Que de conforme Perfecto En tanto continúa El operativo Cordero Pesado Juan El operativo Cordero Pesado Bueno El operativo Lana Hoy se cierra una zafra Mañana Espero que estemos Incribiendo lana De 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 los nuevos Para la próxima zafra En el tema Cordero Estamos también Incribiendo El año pasado Se cerró muy bien Con muy buenos Precios Se hizo algo De Cordero Precoz Que es entre Que es ahora Se cargan en otoño También con muy buenos valores Hay que remarcar Mucho de la zafra pasada Que Central Lanera Se comprometió A cargar Cordero Y los cargó En tiempo y forma Antes de fin de año Creo que estaban Todos los corderos Incriptos Cargados Cuando la realidad Del mercado Por problemas sindicales En algún caso Y por algún otro Tipo de problema Hubieron muchos Productores Que por afuera Del sistema Tuvieron corderos Hasta fin de enero Marzo Febrero Y algunos Decidieron venderlo Como borrego Y sacar un vellón más Porque no pudieron Venderlo en tiempo Creo que eso Hay que darle Un valor Muy importante Lo veo Como algo Muy fuerte Del sistema Y hasta aquí La información Agropecuaria Que teníamos Para compartir Con ustedes En esta semana Como siempre El agradecimiento De todo el equipo De Agro1 A ustedes Por acompañarnos Y la invitación Para el próximo viernes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!